Estoy muy confundida, Frida. No entiendo por qué me mintió. Y ahora resulta que tampoco contesta mis llamadas. Bueno, por esa razón no creo que tengas que angustiarte. Seguramente no tiene red o señal o algo. Frida, ni que estuviera en tiempo tú como para no contestarme. ¿Por qué? Entiendo tu enojo, tu desconcierto, tu angustia. Pero, Maya, no todo en la vida es Pablo Leal. ¿Qué? ¿Ahora quieres que regrese con Federico? ¿Tú qué tanto lo criticaste todo este tiempo? Of course not. ¿Entonces? Maya, please. Acaba de aparecer tu mamá que no sé por cuánto tiempo se fue. Sí. Maya, lo único que supiste de ella fue por una flor rara que te mandó. Y ahora que la tienes en casa, lo único que puedes hacer es pensar en Pablo. ¿De verdad? ¿Quién es toda la razón, Frida? Como siempre. Ay, perdona, ya. Críete. Críete. ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Suélteme! Déjame ir. ¡Siddy! 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 Me mandó una nota diciendo que tú estabas aquí con esta señora. Entonces por eso fue que yo llegué acá. O sea, ¿sí me entiendes? Porque yo estaba pensando que tú estabas aquí con la señora Antonia. ¡Siddy! 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 Yo sé que no es momento para hacer preguntas, pero yo necesito saber si tú te diste cuenta quiénes eran. ¿Viste alguna cara? No. A ver, bueno, primero era uno solo. Y segundo, obviamente no le vi la cara a nadie. O sea, es que eso fue todo muy rápido. Mira, primero... Bueno, yo llegué y el señor... Estoy súper nerviosa, te lo juro. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. El señor llegó y me puso una cosa en la boca y yo me desmayé. Después llegó y empezó... Ah, me pegó. Me pegó horrible y yo caí al piso. O sea... Horrible. Horrible, horrible. Todo horrible. Cindy. No lo quiero decir, pero estuvimos a punto de morir. Yo sé. Y tú me salvaste la vida, Cindy. A ti. Muchas gracias. De verdad. No tienes por qué agradecerme nada, bombón. Gracias. A ti. Te prometo que voy a enfocarme en mi mamá. Lástima que ella está enfocada en otra cosa. No lo hiciera. Culpable del incendio fui yo. Solo yo. No, hija. Tú no tienes la culpa de nada. No, Solecito. Fue un terrible accidente y... Y no hay ningún culpable. No, no hay culpables. Por favor, dejen de pelear. No más peleas, por favor. Pero... Déjanos solas. No. Bendiga, siéntate. Mírame. Quiero que me escuches bien. Métete en la cabeza que tú no tienes la culpa de lo que sucedió con tu hermano. Mamá, yo... Pero sí tienes la culpa de lo que te está sucediendo ahora. ¿De qué estás hablando? Hija, toma las riendas de tu vida. No te dejes manipular por las actitudes machistas de tu papá. No te conviertas como yo en un ser gris y un fantasma. Salte de esta casa. Busca tu independencia. Suave, no, suave, suave. ¿Ya te sientes mejor? Me siento vivo, más bien. Ay. ¿Sabes qué creo? Que si yo te doy unos piquititos, tú te vas a sentir mucho mejor. Sí, pero es que no me duele. La verdad es que no me duele. Estoy despreocupado por lo que nos pasó, sí. Y me parece muy grave. Y no me voy a cansar de agradecerte por salvarme la vida. Ah. No te pongas en esas. En serio, no me agradezcas más. No, 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 tranquilo. ¿Sabes qué es lo que estaba pensando? Yo creo que esto es como una señal del destino, ¿no? O sea, ¿cómo? A ver, o sea, si tú y yo solitos pudimos superar a este loco maniático compulsivo que nos quería matar, o sea, ¿de verdad? Tú y yo podemos superar cualquier prueba que nos ponga el destino. ¿Tú crees? Te tengo una super noticia. ¿Ah, sí? ¿Estás listo? Más o menos. Pablo Herminio, leal, bueno. Ajá. ¿Adivina qué? ¿Qué? Ya conseguí fecha para nuestro matrimonio. ¿Qué? No, no, espérate, no te pongas bravo. No, no, espérate, espérate, espérate. O sea, lo que pasa es que yo fui y hice todo solita porque te quería sorprender, porque yo sabía que estabas super ocupada en tu trabajo, y yo respeto muchísimo tu trabajo, porque yo soy super respetuosa, en serio, con todas las cosas laborales. Pero sí, tú sabes que... ¡Ay! Esto no termina ahí. ¿Qué pasa? Nos casamos en... ¡Dos semanas! ¿Dos semanas? Y hay más sorpresas. ¿Más? Mañana mismo comenzamos el curso prematrimonial. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mis hue... ¿Mis qué? ¡Mis huesos! ¡Mis huesitos! No sé ni qué pensar. ¿Tú qué harías, Julio? Ok. Cuéntamelo otra vez, pero esta vez tranquilita, paso por paso. A ver. Mi mamá quiere que me vaya de la casa. Bueno, eso está increíble. ¿Entonces te vas a ir a vivir con tu mamá? No, para nada. Ella anda en su onda mística y yo no podré vivir con eso. ¡Oh, Dios mío! Ella es genial. Es toda alivianada y toda cool. Ay, tú podrías porque no es tu mamá y tú no te irías a vivir con ella. Bueno, entonces te vas a ir a vivir sola. No. No, no sé. No, pues no. ¿Cómo te irías a vivir sola si tu papá te canceló todas tus tarjetas? Mi mamá lo tiene perfectamente arreglado. ¿Y eso significa? Que me va a dar dinero hasta que yo termine la carrera. ¡Eso es genial! Pues, sí. ¿Qué pasa? Nada. No, 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 no. Entonces, hombre, ¿estás pensando en Pablo? Sí. Sí estoy pensando en Pablo. A pesar de todas sus mentiras, yo sé que él es el hombre de mi vida. No. Negro, mira nada más cuántas llamadas perdidas de Amaya Alcalá. ¿Y no piensas responderla? No. Aunque me muero de ganas por escucharla, no me atrevo. Pues, la deberías llamar. Lleva mucho tiempo sin escuchar tu voz. No sé, Negro, lo sé, pero... O no sé, tal vez sí. Tal vez la debería llamar, aclararle todo y decirle que me voy a casar con Cindy. ¿Y eso es lo que quieres hacer? Cindy me salvó la vida, ¿no? Es lo correcto. Bueno, tú le salvaste la vida dos veces a la señora Antonia y no te vas a casar con ella. Negro, el tema de la señora Antonia es diferente. Ella simplemente quiere que yo siga manipulando a Amaya, que le siga mintiendo y... El mínimo. ¿Y entonces qué vas a hacer? Voy a llamar a Amaya y acabar con esta historia definitivamente. Dime que sí. Dime que sí. ¿La vas a llamar? Era una chistosa, por favor. Señora, aquí la busca Pablo. Sí, que pase, que pase. Rufina. Fuera. ¡Fuera! Permiso. Pablo, bien. ¿Quién? Dime. Dime. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estabas? Perdón, señora. Tuve un problema personal muy fuerte. Ya lo solucioné, pero de lo que le vengo a hablar es de Néstor. Néstor. No, 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 no. A mí no me importa nada sobre ese tipo. No me interesa. Lo único que yo quiero saber, Pablo, es que ha pasado con Maya. Pablo, escúchame. Dime, ¿te tomaste la selfie con ella? ¿Para comprobar que estás con ella? No, señora. No tengo ninguna foto con ella. Y le quería decir que ya no pienso seguir con esa relación. Ay, no, no, no. Por favor. ¿Qué me estás diciendo, Pablo? O sea, no puedo creerlo. ¿Ya fuiste y le contaste algo? ¿La verdad? No. No le habrás mandado un mail o algo parecido, ¿no? Diciendo que quieres terminar con todo y demás. No, señora. Señora, ¿qué está haciendo? Por favor. Señora. ¿Dónde está? Ah, acá está. Señora Antunia. Perdón. Gracias. Déjame ver. Mails. Mails. Aquí está. Aquí está, Pablo. Aquí está tu foto. Aquí está tu foto con Maya. ¿Por qué me lo querías ocultar? Señora, yo no le estaba ocultando nada. Simplemente no le quiero seguir haciendo daño a Maya. Ay, Pablo. Por favor. ¿Cuál es el problema? Igual ibas a terminar tu relación con ella. ¿Cuál es el problema? Señora Antonia. ¿Qué va a hacer con esa foto? Ay, nada. Es... Es una sorpresita que le quiero dar a alguien. Señora, le pido que me regrese el celular. No, lo siento mucho, Pablo, Pablito. Pero lo necesito. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué piensas hacer con esa foto? Ni te imaginas. Tiene que ver con el odio que siente por el señor Otón Alcalá, ¿verdad? ¿Otra vez ese nombre en la plática? Ah, darling, déjame explicarte. Mira, eh, yo... ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Señor, muchas gracias. Como lo dijo su esposa, no significa nada. No, por supuesto que significa y quiero que me lo digas. La señora Antonia me necesita, señor. Discúlpeme. El señor Otón le dejó bien claro a Federico que quiere que reconquista Maya. ¿Para qué? Para que algún día él se haga cargo de la empresa. ¿Y Federico qué dijo? Se veía muy contento con la idea. La verdad es que Otón está loco. Quiere destruir la vida de su hija. Debería de tomar un curso de conciencia para ver más allá de su nariz. La verdad, sí. Sabe que yo le informo con las mejores intenciones para Maya. Y para usted, por supuesto. Yo lo sé. Por eso confío en ti. Se lo agradezco. Te voy a pedir que me mantengas al tanto como hasta ahora. Y que cualquier cosa que pase me la informes inmediatamente. Así lo haré. No lo dude. ¿Está repasando los chakras o despertando la Kundalini? Es que no soporto, negro, que la señora Antonia se siga metiendo en mi relación con Maya, que nos siga manipulando, que siga planeando quién sabe qué locuras. Pues te estás tratando de ponerle un alto. Tienes toda la razón. Esto se acabó. ¿Seguro? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Llamar ahora mismo a Maya Alcalá. Llamar ahora mismo a Maya Alcalá. ¿Hola? Maya. ¿Qué casualidad? Yo estaba justo por marcarte. Sí, perdón por no llamarte antes, pero no pude porque... Ya me enteré que las flores que le vendiste a mi papá eran de Antonia. Sí. Sí, es un tema complicado. La verdad sí me molestió un poco porque no me lo contaste, pero luego lo entendí perfecto. ¿En serio? Sí, porque si me lo hubieras contado, el negocio se hubiera frustrado. Y todo por la estúpida rivalidad entre mi papá y Antonia. Sí, sí, es todo un problema, Maya. Lo que más me preocupa es que después de lo que pasó entre nosotros, me estás mintiendo. Maya, yo... La verdad, yo estoy empezando a dudar de ti y de que hayas terminado tu compromiso. Por favor, dime. ¿Vas a terminar con el compromiso con tu novia? Lo vas a hacer. Porque yo quiero que lo nuestro sea de verdad y que nosotros... No, Maya. No lo he hecho ni lo pienso hacer. Y la verdad es que... yo he sido un mentiroso contigo. Te he ocultado muchas cosas y... y pienso que tienes que olvidarte de mí. Te he que recordar... Te he equivocado. Te he equivocado con tu novia. Te he equivocado de ti. Te he equivocado con tu siempre en lo que pará. Y me lo quiero que te ayudé. Y me está detrás.